Al menos me destino, ya no voy a darme Al menos me destino, ya no voy a darme Ya que me quiero soñar, en el corazón me siento Ya sabes que me soñó, ya sabes que me soñé Ya sabes que me soñé, en el corazón me siento Gracias por ver el video.